¿Qué es la Junta de Coordinación Política? Peña Nieto. Informarles que la comparecencia que por ley está obligada a realizarse en el Pleno de la Cámara de Diputados, que es la del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se realizará el próximo jueves 5 de octubre. Iniciará a las 10 de la mañana, más temprano de cualquier sesión ordinaria, porque esperamos que sea una sesión bastante larga por las diversas preocupaciones de los grupos parlamentarios, tanto por la situación económica como por el Fondo Nacional para la Reconstrucción del Desastre Natural que ahora enfrentamos, así como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. Es un conjunto de temas que se deberán de tratar en esta comparecencia el próximo 5 de octubre. Pero también quiero informar que hemos citado y ya aprobado en la Junta de Coordinación Política a comparecer a 16 secretarías de Estado o titulares de órganos. Y me refiero concretamente al caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un primer bloque que se realizará en octubre, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública. Estas seis comparecencias se tendrán que realizar en el mes de octubre. Ahora bien, en el caso de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, dejamos abierta la puerta para que sea o en octubre o en noviembre, en base a la agenda de los propios funcionarios. Las comparecencias que se van a realizar en noviembre serán la de la Secretaría de Salud, el titular de Pemex, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Cultura y, por supuesto, a sus titulares respectivos. Debo informarles que como Presidenta de la Junta de Coordinación Política, hice un planteamiento inicial que no logró la mayoría de votos. Nuestro planteamiento fue que las comparecencias se realizaran ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Al no lograr consenso, hicimos una propuesta alternativa de que fueran tres comparecencias ante el Pleno, concretamente la de la Secretaría de Gobernación, la de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la del Procurador General de la República. Tampoco logró consenso. Finalmente, el PRI con su mayoría solamente aprobó que todas las comparecencias que aquí han listado, que en total son las de 17 secretarios o titulares de órganos, se realicen ante comisiones, exceptuando claramente la que por ley es ante el Pleno, que es la de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esto, les damos cuenta que vamos a tener una segunda etapa de la glosa muy intensa, donde buscamos dialogar, cuestionar a los secretarios de Estado, a los titulares de área, como es la PGR, como es Pemex, para saber cuál es el estatus de sus diferentes responsabilidades. Y darles cuenta de esto, porque en breve cada comisión estará programando estas comparecencias, que buscaremos que se realicen o en el Salón Verde o en el Salón Protocolo, buscando darle el lugar a este encuentro entre ambos poderes. Por otro lado, decirles que como todos ustedes muy bien saben, el día de ayer teníamos ya enlistada la iniciativa en la que buscamos la eliminación de los recursos públicos a los partidos políticos, diciéndolo con toda claridad, los 7 mil millones de pesos que significaría que todos los partidos políticos regresaran el recurso y se lo dieran a un fondo nacional para la reconstrucción, no es suficiente. 7 mil millones de pesos no son suficientes. Por ello es que nuestra iniciativa de reforma constitucional va también a que busquemos una reducción sustancial en los gastos administrativos del gobierno federal, a una reducción sustancial en la publicidad gubernamental, de hecho es a eliminar la publicidad gubernamental con algunas claras excepciones como es turismo, como es protección civil, como son temas relacionados con la seguridad. Esta reducción que estamos planteando en el Poder Ejecutivo también conllevaría a reducir todos los contratos de honorarios, todos los altos mandos del gobierno, todos los viáticos del propio gobierno. Se nos ha señalado y se ha dicho que queremos quitarle la operatividad al ejército, a la policía en los viáticos de sus operativos. A ver, es claro y evidente que no, lo que nosotros buscamos es eliminar los gastos de representación, los viáticos, las gasolinas, los teléfonos, de los altos mandos del Poder Ejecutivo, Judicial y de este Poder Legislativo. Por ello es que nuestra propuesta de aprobarse de forma integral no se quedaría en los 7 mil millones de pesos que simplemente está proponiendo el prigobierno. Nuestra propuesta lograría un ahorro de aproximadamente 60 mil millones de pesos para hacer frente a este desastre natural por sismos y temblores que lamentablemente enfrentamos en México. Por ello es que lo decimos con toda claridad, vamos por la aprobación de esta propuesta integral y no solamente por una aprobación a modo de un tema que le pueda interesar al gobierno y no a todos los mexicanos. Nosotros queremos que se apruebe de forma integral y no que haya un gobierno con mucho dinero y partidos sin ningún tipo de recursos para la competencia electoral. Queremos que el gobierno se ajuste el cinturón, que le entremos de adeveras, que el Poder Ejecutivo haga lo propio, que el Judicial haga lo propio y aquí en la Cámara de Diputados y Senadores también hagamos lo propio, así como los partidos están haciendo también lo que les corresponde. No tengan duda de que no dejaremos de insistir en nuestra propuesta fiscal. Es necesario corregir el error del gobierno federal de incrementar los impuestos. Es necesario regresar al régimen de pequeños contribuyentes. Es necesario hacer deducibles las prestaciones de ley y no de ley a los trabajadores para que de forma íntegra puedan tener un mejor salario. Es necesario tomar varias medidas en el paquete presupuestal, como analizar el alto precio que tienen las gasolinas en nuestro país. Por eso es que en la discusión de la Ley de Ingresos, Acción Nacional hará su esfuerzo. Sabemos que hoy el PRI con sus aliados tiene mayoría, pero también sabemos que la sociedad no está de su lado. Ya la propia Coparmex ha señalado la necesidad de corregir la tóxica reforma fiscal, pero lamentablemente el gobierno en el paquete económico simple y sencillamente no escuchó a la sociedad y no está planteando ningún tipo de cambio. Siguen con su política recaudatoria de una mala redistribución de la riqueza. Es una buena razón y por eso en el presupuesto de Egresos buscaremos que el Fondo Nacional para la Reconstrucción tenga los recursos suficientes para hacer frente a este desastre natural que lamentablemente afectó a miles de mexicanos. Vamos por un verdadero plan de austeridad. Sí, estamos a favor de que se elimine el gasto público de los partidos políticos, pero también y de igual forma que haya un ajuste en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo. Que haya un verdadero ahorro. Tengan ustedes presente que los 7 mil millones de pesos que representa el gasto de todos los partidos políticos es mucho menor al gasto de publicidad gubernamental del gobierno. El gobierno gastó en el año 2016 9 mil millones de pesos en gastos de publicidad gubernamental. 9 mil millones. Gastó más el gobierno federal para publicitarse que lo que gastaron todos los partidos políticos en un año. Esto es inaceptable. Por esa razón es que iremos por un verdadero plan de austeridad que por supuesto vaya en un ajuste de todos los poderes y de todos los órganos autónomos. La última palabra en el futuro de cada partido político la tienen los ciudadanos. Partido político que no obtenga más del 3% de los votos, deja de serlo. Entonces, es una decisión de la sociedad en su conjunto. De hecho, Acción Nacional en la propuesta integral que hicimos en donde hablábamos de la disminución del Congreso, donde hablábamos de la segunda vuelta electoral, de la disminución del financiamiento a los partidos políticos, ahí en esta propuesta hablábamos de incrementar el umbral de votos requeridos para que un partido político tuviera registro que fuera no del 3, sino del 5% de los votos. Pero con la ley actual, finalmente los partidos que no obtengan un 3%, pues terminarán sin registro. Ahora, respecto de las aseguradoras, bueno, la Cámara de Diputados, como el lugar ideal de la representación nacional, debe de estar lista a cualquier demanda, exigencia ciudadana para que cualquier aseguradora cumpla los términos plenos de los contratos que tenga respecto de seguros de vida o seguros patrimoniales. Nosotros estamos listos para que se apruebe la ley de desaparición forzada. Si esto no ha ocurrido es porque quienes tienen mayoría en esta Cámara no han querido. Nosotros estamos preparados para que pudiera entrar el día de mañana en la sesión o la próxima semana, porque es una necesidad, es una urgencia que se apruebe la ley de desaparición forzada. Ahora bien, he sido puntual y claro respecto de dónde salen los recursos de estos 60 mil millones de pesos que proponemos para el Fondo Nacional para la reconstrucción que enfrentamos por el desastre natural. A ver, es claro, si no hay financiamiento público tendrá que haber financiamiento privado con reglas, para que no haya dinero ilícito en las campañas, del narcotráfico en las campañas, para que se reciban los recursos necesarios para poder llegar a los topes de campaña que también estamos proponiendo disminuyan, pero con reglas completamente claras de montos máximos que cada persona física o moral pudiera destinar a una campaña política. Son las reglas que ahora tendremos que diseñar en el momento que se apruebe esta reforma constitucional. Por ello es que es tiempo de entrarle a la discusión, pero como hemos dicho, con absoluta claridad, de forma integral y no parcial a contentillo del gobierno federal. Con reglas claras, con topes máximos de personas físicas y morales, debe haber una claridad de que una campaña no puede ser financiada en su totalidad por una persona física o moral. Tiene que haber diversas fuentes de financiamiento, claras, públicas y registradas ante el órgano electoral. Las campañas van a costar. Ahora hemos dicho que vamos por la eliminación del recurso público en campañas. Vamos por la reducción de los topes de gasto de campaña. Y vamos por la transparencia de los recursos de campaña que ahora tendrán que ser aportaciones de militantes, de simpatizantes de los proyectos políticos. Nosotros exigimos que el PRI, que el gobierno, apoye la propuesta de reforma constitucional del Frente Ciudadano por México, que disminuye el gasto del gobierno federal, poder judicial, del poder legislativo y que elimina el gasto público de los partidos políticos. Esa es nuestra exigencia. El PRI gobierno debe apoyar la propuesta del Frente Ciudadano por México porque esa es de adeveras. Con esta sí construimos un fondo nacional para la reconstrucción. Con esta propuesta lograríamos al menos 60 mil millones de pesos suficientes para dar frente a la reconstrucción de las zonas afectadas. Y con la propuesta del PRI simplemente es una simulación. La simulación de quitarle el recurso a los partidos, pero ellos seguir gastando mucho más solamente en publicidad gubernamental. Por lo tanto, todos nos ajustamos el cinturón, todos aportamos para la reconstrucción y el primero que tiene que aportar es el gobierno federal. Porque si bien el recurso que manejan los partidos políticos es mucho, comparado con el que maneja el gobierno federal, estamos hablando de centavos, contrapesos y nosotros queremos contar ambos. Nosotros vamos por un plan integral, por una reducción en el gasto del gobierno federal, del poder ejecutivo, del poder judicial y del poder legislativo. Y vamos por la eliminación del gasto público de los partidos políticos. Que todos nos apretemos el cinturón, que todos aportemos para este fondo nacional para la reconstrucción, que no haya simulación. El gobierno federal debe de entrarle. Y desde aquí hacemos una convocatoria a la sociedad, desde aquí hacemos una convocatoria a las organizaciones, a que le exijan al PRI gobierno a que le entre a la propuesta del Frente Ciudadano por México. En todo caso, les cobrarán la factura al PRI gobierno, que no le quieren entrar a la reducción del gasto del gobierno federal, que es insultante. Por posicionar un ejemplo, el de publicidad gubernamental.